Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a mostrar unas scrims que hice jugando con la Coscu Army Que en esta partida, bueno en esta partida que voy a mostrar estaba Sneus, Seko y CCK Así que eso, espero que les guste, quiero aclarar que estaba con ping Ya todos, bueno mis seguidores al menos lo saben que yo vivo en Canadá Y bueno, le faltaba uno y quise ir a hacerle el dos No iba a servir de mucho, pero bueno para que me usen un poquito de mochila estaba bien Así que eso, les voy a mostrar las partidas que sacamos, que creo que ganamos 3 Así que está bastante bien y les voy a mostrar las mejores partes Así que eso, si les gusta, apoyen el video con un like, dejen un comentario Y eso, arriba a la izquierda tienen el ping, tienen todo ahí Y eso, para que lo puedan ver por si no me creen Pero eso, la pasamos bien, así que eso, les dejo con la partida y espero que les guste muchísimo Pisos Sneus, para todos los pisos Vamos con Sneus Vamos a dos, dos huella y cosas, bro Dos y dos, eh Donde quieran ustedes, ustedes me dicen Caigamos de este lado, caigamos de este lado, porque si no hay mucha gente ahí, de este lado Sneus o Seko con CCK, que tiene mucho ping Si, si cae arriba, arriba mío, que estás cayendo alto Dale ¿Dónde marqué? Ok Ok, yo voy al reloj Pega uno conmigo de ultima Hay dos cofres Tengo la arma, tengo la arma Uh, me recolgué, eh Estoy con ustedes, acá Estoy en la misma Ok, ya fue Yo te di fondo ¿Y estás armado? Yo estoy solo acá, eh Ahí vamos, bro Ahí no, arriba 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 literal, la satea Uno muy tocado Ahí no, pumpeado también Bajo adentro hay trampas Tengo uno encima mío Se tira uno Uno pumpeado, BRC, es BRC, ojo Es BRC, es BRC Le di 41, está tocadísimo, eh Tengo uno abajo Tengo uno abajo, ahí en el cuarto, en el baño, creo Tengo un escudo de 50, ¿alguien quiere? Lo dejo acá, eh Dejé un escudo de 50, ¿alguien quiere? Lo dejo acá, eh Dejé un escudo de 50 acá Yo tengo un escudo de 50 acá Hola, Santi Eh, hay uno acá en el centro, atrás tuyo Seco, 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 a tu izquierda Sí, sniper Eso en tiene, eh Ok Estoy en la mierda mío Me rushean a mí Pasa 4 Lo partí, lo partí Baja, seco Lo partí Quédate ¿Dónde cayó? No, me muero, me muero. La zona, amigo. Me mató la zona. No, 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 no. Viene la zona, amigo. Yo repié, eh. No, 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 no. ¿Te mató igual? Está acá adentro, está acá adentro. Sí, está muerto. Lo mató seco, creo. Tengo un botiquín, eh. Sí, yo lo maté. Yo tengo dos, yo tengo dos. Si pueden salir de esa situación. Y no tengo más materiales, así que... Tengo un bot seco. Me di por acá. Bien. Ahora no. No sé si la cagué fuerte, eh. No, llego, llego bien. Si morís, igual te robímos. Eh... No tengo... Ok, tengo cero materiales, cero. Están peleando entre ellos. Le pegue a uno, le saqué todo el shiri sin 50. Le quedó un 50 de HP de las zombies. ¿Lo vamos a comer? Ok, vamos. Tengo 80 de madera solo, eh. Tengo 80 de madera solo, eh. Sí. A ver si voy a ir. Ay, no, muy regalado. Yo voy a tirar con escape. A ver. Ok, eso. Vamos a sacar el HP. Vale. Lo está ripiando con la minibuna, amigo. Alta uno. Dijito, uno. Uno acá abajo, justo, mirá. Tocadísimo. Ahí. Yo le saqué escudo, eh. Le pegue a uno con el misil. Lo tengo acá, ah. Estoy solo igual. Ahí voy. Lo veo, lo veo. Lo veo. Tengo más material. Ah, lo veo. Estoy bien. Busque el loot, busque el loot que tiene. Acá hay un material. Está yo. Creo que hay gente abajo del puente, eh. Creo que hay gente abajo del puente. Ahí hay uno. Uno había quedado ahí. Alta. Lo perdí de vista, hermano. Conmigo, conmigo, conmigo. No. Me morí. Bien, gente. Murieron todos en la L. Tengo, tengo más gente acá. Cod. Porque estás al lado mío. Voy, 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 voy. Tienen copeta, ah. No tengo un carajo. Tengo dos acá abajo, eh. Tengo dos acá abajo, eh. Voy, voy, voy. Aguantarla, aguantarla. No. Vamos a ver. Hay algo que propase. No, hay algo que se va a hacer. Lo puso así. Lo puso así. Lo puso así. Lo puso así. ¿Vocitamos? Están muy separados ellos. Si. A ver, no. Si no tenes uno solo ahí arriba, tu hijo de eso Segundiname aca ese si ya lo tiro TPG desnuse, TPG Me tiran arriba, me sirve Sí, lo veo, lo veo Tienen eso Vale, bueno Te abro Te apagamos Te apagamos Te murió Se está yendo, está el team aca Los espero a ustedes Están subiendo Tira uno Bien Mira debajo de ellos Le tiramos la base a ese? Si No, igual se tiró el tipo Ya que le puse amigo Bien Nos viene una squadra entera atrás, de donde vinimos nosotros Si, nos viene una squadra entera Un luchador A ver Ya que le puse Cs No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¡Va! ¡Destruyo! ¡Va! ¡Destruyo! En esta construcción hay uno seco, eh Me quedé sin balas ¡Casi muerto! ¡Casi muerto! Me quedé sin balas Espérame ¿Tengo uno acá? Voy, voy, voy Me quedé sin balas Hay más gente igual, eh Ok, seco, acá arriba tenés minis y escudos de 50, eh Acá arriba Necesito balas Yo también necesito balas de escopeta Yo de coso, uno más acá, tengo uno más conmigo Voy, voy, voy De AR necesito Me disparan, ah, acá abajo ¡Uh! ¡Son un team! ¡Son un team de tres! ¿Dónde está el tuyo? Está un bot, creo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Bajo! 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 Me quedé sin materiales Están muriendo allá No hubo más, lo que le puse a uno, amigo Tiene, amigo Tiene, tiene, tiene Máme Sile Máme Sile, máme Sile Así que tiran el con todo Tengo uno acá Lo veo Ay, no, no, no lo puedo Tengo más, tengo más Casi muerto Casi muerto Casi muerto Casi muerto Casi muerto Ahí viene uno Se mete bien, bueno Se pide a uno dentro de la zona, creo Dos, dos, dos Se pide a uno Se pide a uno, head Bien Bien Bien, todos Bien 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 ¿Ya? Voy a tirar granada fuerte, amigo Creo que la cagué ahí Yhuh-huh Timo Timo Cuatro Timo Timo La mochila de mierda Mateo uno Mateo uno en la AL Porto otro aca El AL ha ido muy tocado No man, que hice Hay dos en la AL Dos tocados en la AL No tengo arma Toma, toma Toma esta si Estar abajo Vamos a comerlo Es Neo de la izquierda Muy tocado ese Ahí lo ven Es Neo de L Ayuda es Neo Tengo uno aca Lo cae tiro man Había yo no tenia algo Tengo dos minis aca De sobra Neo tiene uno Ya murió Ya murió ¿Era C4? Amigo, WTF WTF Atrás tu choco ¿Donde? Creo que nos tiraron de frente Creo que nos tiraron de frente Se ha partido ese Perdón, perdón Lo escucho ¿Donde? Hay uno aca Arrega, si, si No tengo ganas de 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 ganas Eh, ¿me dejan algo para curarme? Te dejo el mini ahí Eh, voy a llevarlo Son malardos estos eh Eh no Lo escucho Buen mierda Ah amigo, va a ser muy justo Tengo que salir aca y me rugean eh Como me pican ¿Me mataron? Voy 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 yo, voy yo Nos rugean aca eh A donde estaba Sneugs antes Lo rompí el lanzador de la mierda Yo les tapo, yo les tapo Ya estoy muerto, ya tengo al lado Está rompiendo atrás Juega, juega, juega Juega, juega, juega Estoy en la mierda eh bro Juega Bien, bien Me queda 100 de madera solo Me lo mata, me lo mata Me lo mata Bien amigo Nos tiramos de otro lado Pero si me sigues a apurar Nosotros Nos tiramos para atrás nuevo Dale Ah, nos rushearon Uh, me mataron Sí, están en altura eh, dos Juegan piola esto No sé quiénes son pero juegan piola Nos agarraron a la altura ni cuenta medio Uy, tienen alta altura encima Sí, yo no tenía materiales Creo que había agarrado igual después Yo estoy arriba ya No tengo material Menudo, rollea uno Uh, que buena No No lo puedo creer Abajo esto Ay, me toquí todo Uh, se queda sin materiales eh 10 de vida 10 de vida Es mi vida amigo Si No No, bueno que fuerte de mierda No Ya esa cortinita Que pase a la otra ahí, a la de enfrente Esa está re agarrada 10 dólares además, que grande Yo creo que te van a dejar Uh, la zona Si son vivos te dejan ¿Cómo? No No Puta en la mierda Tiene toda la de perder No 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 Ay, no Ay, qué tristeza boludo Igual la altura ha ganado De alto Jajajaja Jajaja Cacá algo Quiere esa excusa ahí de todo Que no Pero no le importa Me dice que me adora Tu amor me sana el cora Estoy loco y esta loca Yeah, yeah, yeah Estoy loco y esta loca Pero no le importa Me dice que me adora Tu amor me sana el cora Estoy loco y esta loca